de atender a la cantidad impresionante de dominicanos que está afectado por esta pandemia. ¿Y por qué hablo de que hay incapacidad, indolencia, ineficiencia de parte del gobierno? Bueno, pues porque se advirtió con tiempo, los infectólogos advirtieron con tiempo que había que poner carácter, había que aplicar un protocolo, montar un operativo, un programa para enfrentar el dengue, porque se sabía que luego del paso de la tormenta Franklin que tocó a todo el territorio nacional, iba a haber brotes no solamente de dengue, sino de malaria, de leptopirosis, etcétera, etcétera. Las autoridades se quedaron de manera contemplativa. Y no hicieron nada. Y ahí está la epidemia. Incluso el conocido infectólogo Clemente Terrero hizo la advertencia y por hacer la advertencia fue cancelado de su posición como director del hospital Robert Rick Cabral. Esta fue la reacción del gobierno cuando un científico de la medicina, un médico consagrado con una dilatada carrera acrisolada, esa fue la respuesta. Cuando él vio el peligro lo cancelaron. Resultado de esa acción torpe del gobierno, aquí tenemos una epidemia. Pues en el día de ayer el presidente de la república convocó a sus funcionarios y conformó un gabinete para enfrentar el dengue. Vamos a ver esta historia. Convocados hoy para trabajar junto al Ministerio de Salud. En esta reunión además se adoptaron medidas como la de orientar a la población para que tomen precauciones ante el auge del Aedes aegyptis. En ese sentido también se ampliarán los operativos de fumigación casa por casa para evitar la proliferación del mosquito transmisor de la enfermedad. Se garantizará que los hospitales cuenten con los recursos necesarios para tratar a los pacientes afectados. Igualmente se aumentará la capacidad del sistema de atención médica para las personas que presenten síntomas propios del mosquito. Culminada la reunión, el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, también informó que se facilitará el acceso a pruebas de laboratorio para un diagnóstico más rápido. Serán estructurados los equipos de trabajo de las diferentes instituciones públicas involucradas para distribuir las acciones a ejecutarse desde el viernes en la tarde. Solicitamos a la población acudir a buscar la atención médica necesaria ante cualquier síntoma de fiebre, pues un diagnóstico temprano es vital. En este sentido también llamaron a la población a unirse en la batalla contra el dengue, manteniendo higienizado el entorno donde residen. Yulisa Reyes, EN Televisión. Preocupado yo porque la reacción del gobierno viene ya después de varios muertos, incluso dos médicos han hecho relatos. Sí, han hecho relatos de sus hijos, ¿no? Y la cantidad innombrable de gente que ha tenido dificultades en los pueblos, que ya venía esto de varias semanas, y con la información además de que en las salas de hospitales y clínicas no hay espacio. Y los niños, las niñas y personas que incluso con tiempo mayor han padecido esta realidad y que la están padeciendo en este momento. Pero lo grande es que el gobierno ni siquiera tiene tiempo como para decir que, o alguna imprecisión. Esa presentación de anoche es como si se aventurara que viene la posibilidad del dengue, no de que hemos entrado en un proceso catastrófico, que merece y que ha hecho que se cumpla con la decisión del gobierno, cuando justamente en lo que es el encuentro semanal que hace el presidente se le había advertido y todos los medios han estado con esta realidad. Pero el gobierno tiene ese hábito que actúa a destiempo y de manera reactiva. ¿Usted se imagina lo que significa para el país las escuelas que representan la pelota de grandes ligas? Y el compromiso que nos fuerza con los Estados Unidos y lo que es el modelo organizacional y de seguridad de los Estados Unidos. Hoy, ahora, después que han sido asaltadas dos de esa escuela y otras más, entonces que se dispone de corredores para atender el tema de seguridad. Y lo grande es que el gobierno da estos anuncios como si no ha pasado nada. Y ahí es la preocupación mía que estamos operando a destiempo frente a hechos que deben ser prevenidos y más los avisos y las alertas que se le han hecho en el caso del dengue de que cada cierto tiempo hay un periodo especial después de todas estas lluvias que se toman iniciativas como para enfrentar este tipo de situación para la República. Bueno, a propósito, en el día de ayer los senadores preocupados, especialmente los senadores de oposición preocupados, se empezaron en ese sentido y consideran que el gobierno realmente ha actuado con dejadez y que además ha estado ocultando información. Vamos a ver esta historia. Destinado a yugular el brote de dengue que tenemos en la República Dominicana. Los senadores de los opositores partidos, Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana criticaron este miércoles la situación que vive el sistema de salud con el tema del dengue. El ex ministro de Salud y senador por la provincia Hermanas Mirabal, Bautista Rojas Gómez, dudó de las cifras del Ministerio de Salud y llamó al ministro Daniel Rivera a poner atención al tema. Nosotros creemos que son más y eso es dañino para el sistema, ocultar información. En salud la información sale a la larga, por más que se quiera ocultar. Las clínicas están llenas, los hospitales están llenos, demandando servicios. Yo creo que se impone, se impone, ya hemos venido hablando de hace 8 o 10 semanas del tema, se impone una intervención profunda, una intervención de calidad de parte del Ministerio de Salud Pública. Por su lado, Iván Lorenzo, senador peledeísta por Elías Piña, puso a disposición de Salud Pública su oficina senatorial en esa provincia para luchar junto a las autoridades contra la enfermedad. Hoy más que nunca yo pienso que se hace necesario que nos unifiquemos las responsabilidades de todos. Yo acabo de enviar una comunicación al señor ministro de Salud Pública, donde pongo a disposición de él, si así lo entiendes necesario, las instalaciones de las oficinas de la oficina senatorial de la provincia de Elías Piña y el personal de la oficina senatorial de Elías Piña. A los fines de que hagamos, y lo que quiero con esto es sensibilizar a mis colegas, que todos nos unifiquemos y aportemos lo que sea necesario para contrarrestar esta enfermedad que está haciendo daño. Ya los hospitales están repletos. Clínicas y hospitales de Santo Domingo continúan llenos de pacientes con dengue y otros con síntomas sospechosos, mientras las autoridades sanitarias adelantan que solicitarán la vacuna contra la enfermedad. Los casos sospechosos totalizan 12.991 desde el inicio del presente año, siendo 1.108 los detectados durante la semana epidemiológica número 40. Para EN Televisión, José Elena. Muy cierto, señores, que tanto en los medios de comunicación como en el Congreso, en turnos libres, los legisladores han estado planteando esto, muy especialmente el ex ministro de Salud Pública, Bauta, en todas sus intervenciones por semana incluso, en el caso de dos nietos han tenido dificultades del dengue, y lo ha estado haciendo como previsión en los tiempos de él, se puso muy popular la expresión de tanque untado, cloro untado y tanque tapado. Muy bien, y por otro lado yo quiero agregar el tema de que ahora el gobierno tiene un discurso que los temas sociales que no lo politizan, pero dentro de eso es un discursito de que no hablemos del tema. Así pasó con la tragedia de San Cristóbal, así está pasando con este caso del dengue, entonces como un modelo para decirle no hablen, no protesten, no, los hechos están ahí, y uno quisiera que pase una realidad como esta que está aconteciendo, cuando son las familias de todos los dominicanos, las que están en cuestionamiento. El dengue no pregunta de qué partido usted es, pero es una responsabilidad que como política pública, los gobiernos tomen las medidas sociales. Eso que se está anunciando que se va a hacer, ya debió haberse producido un mes antes. No, un mes antes no, un mes antes no. Hace cuatro o cinco meses que debió haberse producido. Pues ya ves, ya ves. Hace cuatro o cinco meses que debió haberse producido, hay una incompetencia impresionante. Miren, yo estoy seguro de que lo que dice Bauta Roa es cierto, en el sentido de que se están ocultando y manipulando las informaciones. De seguro que hay una mayor cantidad de personas contagiadas de dengue y que la cantidad de muertos también es superior. De por sí, el ministro de Salud estaba negando que los dos jóvenes, hijos, los dos niños, hijos de los dos médicos, murieron de dengue. Cuando el acta de defunción dice que murieron de dengue, cuando los propios médicos dicen que murieron de dengue, entonces el ministro los niega. Una intención de manipular la información. Vamos a propósito de supuesta politización del tema, a ver lo que dice el presidente León del Fernández, quien califica de incompetente al gobierno con el tema del manejo del dengue. Frente a la extensión del dengue por diversas zonas del territorio nacional, ha sido más que evidente la inacción e incompetencia del gobierno para abordar esta epidemia y prevenir la ocurrencia de nuevos casos. Los centros de atención de salud se encuentran desbordados. Se han registrado casos de varios niños en una misma cama. Hasta los hijos de varios profesionales de la salud han fallecido por motivo de esta enfermedad y otros se encuentran gravemente afectados. El sistema de vigilancia epidemiológica no está funcionando de manera adecuada. Las cifras más recientes son alarmantes. El sistema sanitario camina hacia el colapso. Ante tan grave situación, la fuerza del pueblo exige a las autoridades que se tomen todas las medidas necesarias para frenar esta dramática situación. Por consiguiente, en lo inmediato, priorizar las campañas de información para prevenir y brindar apoyo necesario a los que ya han sido afectados con la mejor atención sanitaria posible. Con la salud del pueblo dominicano no se juega. Estaremos vigilantes de que el gobierno cumpla con su responsabilidad. Miren, solo destacar lo siguiente. Lo que propone Donel Fernández es lo que hay que hacer. Lo que propuso Homero Figueroa, como gozó el presidente, es lo que hay que hacer. ¿Cuál es el problema? Que todas esas medidas propuestas o que se anunciaron que se van a implementar debieron de ponerse en ejecución hace tres o cuatro meses. Esa es la única diferencia. La inacción del gobierno, tiene la actitud contemplativa. Hasta que llegamos a una epidemia, claro, porque el gobierno, preocupado porque se le estaba cayendo la imagen, lo que hizo fue un bulto con Haití y se olvidó de todo lo otro y se concentró en Haití. E hizo, lo logró que el país se pusiera en Haití. Pero mientras tanto, la gente se estaba enfermando y muriendo de dengue. La gente estaba pasando hambre. La gente está cogiendo calor ayer. Robinson, incómodo, dijo que no durmió. Había un apagón del carajo. Y nuestra compañera, Belky Castillo, cuando estuvo hablando del dengue, porque ella lo vivió en carne propia, porque fue a un hospital y se dio cuenta, hasta se conmovió y hasta unas lágrimas se le salieron. Porque gente sensible como ella, cuando ve este drama de niños enfermos, madres desesperadas, evidentemente que eso le toca el corazón. Y Robinson, ella estaba un poquito molesto y hasta nervioso porque el que no duerme bien con calor, los moquitos pullan y sudando, evidentemente que se despierta molesto. Y eso es lo que está viviendo el pueblo dominicano. La incapacidad de este gobierno de actuar justo a tiempo. Justo a tiempo. Presidente, usted que estudió economía, de seguro, que estudió administración, porque la administración es una materia fundamental para todo el que estudia mercadeo, administración, economía, contabilidad, ese tipo de carrera. De seguro que dio varias administraciones. Y de seguro que le dieron el tema justo a tiempo. Ejecutar justo a tiempo para que las cosas salgan bien. Pero como no salen bien, como lo que estamos es en live, en Twitter, en Instagram, en buscar la manera de que la población vea la imagen del presidente bonita, aunque su gobierno sea un desastre, nos pasa todos los días esta situación. Hay que ver que si uno hacer apuestas, también lo que había para la campaña que se estaba haciendo en el PRM motivó mucho porque justamente en este proceso los ayuntamientos juegan un papel estelar. Los ayuntamientos tienen que ver con el proceso de la limpieza en los hogares. ¿En dónde que estaba pasando había una revolución en todos los ayuntamientos? La prueba es primero que en la elección hubo fracturas grandes, perdieron, pero yo digo que eran tiempos para hacer los operativos importantes de parte de los ayuntamientos y que los funcionarios locales estuvieran con la población tomando medidas que es lo que ha pedido y ha ordenado el presidente ahora. Y nos perdimos todo ese tiempo como para hacer partícipes de las iniciativas de las juntas de vecinos, ayuntamientos, salud pública, educación, etcétera, de manera que hubiéramos podido junto con el sector empresarial y los ciudadanos como tal integrarlo para el desarrollo y la prevención popular acompañados de las autoridades para enfrentar este mal. Pero no lo hicimos. Ayer yo entrevisté a Enriquillo Matos, ex presidente del Colegio Médico Dominicano, miembro del Comité Político del PLD. ¿Qué dijo él? El culpable de la situación es simple y sencillamente el ministro de Salud. ¿Por qué? Porque es cierto que los ayuntamientos tienen que trabajar, pero eso tiene que ser coordinado por ese gabinete de Salud, coordinado por el Ministerio de Salud y darle incluso las instrucciones. Cuando hay una situación así, los ayuntamientos pasan a ser parte de ese gabinete de Salud cuyo jefe e instrucciones vienen desde el Ministerio de Salud. Pero yo reitero, aquí es el único país donde los ministros están ejecutando ejecutando una gestión desastrosa y no pasa nada. Tú verás lo que va a pasar ahora. Tú viste, por ejemplo, el anuncio de Figueroa, justamente la publicidad oficial en gran medida ha debido orientarse a que paga el Estado. Pero posiblemente eso es lo que va a pasar ahora. Tú verás que ahora viene una campaña de publicidad pero con el presidente al frente. Pero los muchachos que murieron ya se nos los restauramos. Este gobierno trabaja mucho con temas estadísticos. No, no, pero a ellos no les importa eso. Lo que les importa es la imagen del presidente. Ahora, ustedes verán que por ahí viene, ahora que le anunció el gabinete de emergencia, tú verás que por ahí viene un anuncio del gabinete. El presidente Luis Sabinadero está trabajando por la salud del pueblo dominicano porque ya se ha muerto un paquetón. Vamos a dar pausa.